Y yo te invito a que dejemos que el Espíritu Santo sople Que sople en cada palabra destructiva que te tocó vivir en tu vida En cada palabra destructiva que te tocó escuchar ¿Qué te tocó escuchar? Que te tocó escuchar Y permíquete que el Señor vaya a esa habitación Donde guardamos todas esas palabras Que nos rompieron la manera de pensar quizá Que nos rompieron nuestra psicología, nuestras emociones Que nos rompieron la manera de vivir Que nos rompieron los sueños Las sentencias que pusieron sobre nuestras vidas Vos nunca Nunca Las palabras que nos llenaron de complejos de inferioridad Señor Las palabras que nos llenaron de culpabilidad Las palabras que nos enfermaron adentro Que nos mataron Las palabras que nos sacaron la dignidad Que nos sacaron la dignidad Las palabras, Señor, que fueron destruyéndonos poco a poco sin darnos cuenta ¿Qué te tocó escuchar? Que te tocó escuchar Te tocó escuchar violencia Te tocó escuchar rechazo Rechazo, rechazo ¿Qué te tocó escuchar? Una mamá llena de miedos ¿Qué te tocó escuchar? Que lo podés, que nos servís ¿Qué te tocó escuchar? ¿Cuántos hemos recibido bullying en nuestra vida? Que lo superamos, pero que ahí está y sigue haciendo daño ¿Quién te va a querer a vos? ¿Quién se burló de tu voz? Mira cómo hablas Señor, que una gota de tu sangre preciosa Venga a derramarse en cada una de esas palabras que destruyó nuestra vida O que la anuló, que la desarmó Porque la palabra tiene ese poder incluso hasta de enfermarnos Pasa Jesús, déjalo ahí Pasa Jesús Señor, me muestra una persona Que se burlaba mucho de su voz De la manera de hablar Y ahí surgió una timidez tremenda Un encerramiento Yo te amo Yo te regalé a todos Yo te abrazo Yo te vengo a poner libertad en tu vida Porque tú eres mío Ya no te mates más Ya no decidas morirte más El Señor me muestra una persona Con opción de muerte Que quiere morirse Pero el Señor te está regalando vida Vida Sopla vida Señor Por ella 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 Y dejan que el Señor te vaya mostrando esas palabras Y sacalas Dáselas a Él Dáselas a Él Y andan poniéndola en sus manos Y decí conmigo Señor Jesús Señor Jesús Yo renuncio A cada palabra destructiva A cada palabra destructiva Que me enfermó Que me enfermó Que me humilló Que me ató Que me avergonzó Yo renuncio Yo renuncio A cada palabra Que me convenció De lo contrario a lo que soy Renuncio A cada palabra Que me llenó de indignidad De tristeza De dolor De odio Renuncio Renuncio Acento tu palabra Acento tu palabra Tú eres la palabra chacán Entra en mí Entra en mí Y haz tu obra en mí Susurra en mi oído Señor Susurra en mi oído Señor Palabras de vida Palabras de amor Palabras de libertad Palabras de libertad Las acepto Señor Las acepto Señor Yo te invito A levantar tus manos Un momento Cerra tus ojos Y simplemente Decirle Señor Jesús Decirle una hora Y otra vez Te alabo Porque soy Un pedacito tuyo Te alabo Porque soy Un pedacito tuyo Te alabo Porque te pertenezco Te alabo Porque soy obra De tus manos Te alabo Te alabo Porque soy criatura Tuya Te alabo Porque tú me formaste Porque tú me pensaste Te alabo Te alabo Y te doy gracias Por lo que estás haciendo en mí Te alabo Por mis ojos Te alabo Por mi boca Por mis orejas Por mis dientes Te alabo Por mi lengua Te alabo Y te bendigo Por cada órgano De mi cuerpo Por cada hueso Te alabo Y te bendigo Porque soy varón Porque soy varón Te alabo Y te bendigo Señor Porque me habían pensado Desde siempre Alabado seas Alabado Alabado Te alabo Te alabo Te doy mi corazón Señor Decirle Te doy Mi corazón Transformalo 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 Imagen Y dame hoy Señor Y dame hoy Señor Porque de tu amor Ser con tu Señor Quiero ser como tu Señor Quiero ser como tu Señor Te doy mi corazón Te doy mi corazón Te doy mi corazón Transformalo 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 Moldealo 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 a tu imagen Amigos Y dame hoy Señor Y dame hoy Señor Y dame hoy Señor Un toque de tu amor quiero ser como tú quiero ser como tú Señor Amén bendito seas Señor bendito es bendito es te invito a que le des un abrazo a que tenés a tu lado y decirle acordate que sos un pedacito de Dios acá en la tierra Acordate que le pertenezas al Señor Bendito seas Señor Te alabo y te bendigo En gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos, en los siglos, amén Amén